Este curso lo podrás encontrar también dentro de nuestra plataforma de Azul School, donde además al finalizar estarás obteniendo un certificado totalmente gratuito. En la descripción de este video te dejaré un enlace donde podrás acceder y registrarte totalmente gratis a nuestra plataforma. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro primer video del curso de C++. Es más, en temas anteriores estuvimos viendo tipos de datos, pero creo que existió ahí algo de confusiones, específicamente en el uso de los modificadores. Así que he decidido volver a crear esta sección de tipo de datos para dejar a un lado todo esto que tiene que ver con modificadores y trabajar de una manera más sencilla. Si ya más adelante nos vemos con la necesidad de incluir los modificadores, pero ya los estaremos viendo después. Así que pues empezamos con este tema que es tipo de datos. Lo primero que tenemos que hacer es incluir nuestra librería principal que es la Ustream, con un include. Iniciamos nuestra primera función principal. Nuestro retún 0. Como lo vimos en la teoría, esta función es de tipo entero, así que tiene que retornar un valor para que esta misma dé por finalizado todo como correcto. Pero bueno, eso ya lo vimos en teoría. Ahora, ¿qué tipo de datos son los que vamos a estar utilizando continuamente en nuestros ejercicios? O vamos a empezar a trabajar con el tipo de dato entero. INT. En este tipo de dato nos permite guardar en memoria cualquier tipo de número entero. Bueno, no creo que haya necesidad de explicar tanto. O sea, cualquier número entero. 1, 2, 3, 10, 25, 99. Cualquier número. Un ejemplo sería, no sé, guardar en nuestra variable que se llame número. Guardamos el 10. Como podemos ver, estamos utilizando un tipo de dato entero. Estamos asignándole a una variable que se llama número. Esta es nuestra operación de asignación. Le estamos asignando el valor número 10. Ahora, ¿qué otro tipo de dato vamos a estar trabajando? Tipo flotante, tipo float. El tipo float nos ofrece un número no entero. Cualquier número que incluya decimales. Nosotros podemos guardar aquí en la variable que le podemos llamar número 2. Es igual que te guste el 20.56. También vamos a estar trabajando con nuestra variable tipo dole. Que como lo vimos también en teoría, este tipo de dato es muy similar a la float, con la diferencia que este nos ofrece un número más grande. Así que podemos utilizar el número 15.56.98. También vamos a estar trabajando con el tipo de dato char que nos permite guardar en memoria o en una variable un carácter. La diferencia que existe con esta, con nuestras variables, es que se guarda en... Se tiene que asignar el valor dentro de comillas simples. Vamos a poner la variable de letra. Y le asignamos la letra A. Pero para esto, como les mencioné, tiene que ser dentro de comillas simples. Y ahí ponemos la letra A. Ahora, ¿Cómo podemos imprimir en pantalla nuestras variables? O los valores de nuestras variables. Pues es muy fácil. Con el Cout. Con el Cout, ponemos el nombre de la variable que queremos imprimir. Número. Perdón. Número. Y como voy a imprimir los cuatro datos, si yo los imprimo todos seguidos, se va a ver una sala de línea y no se va a entender bien. Así que voy a hacer el uso del enline. Para hacer un salto en línea. Y como son cuatro datos, pues voy a copiar esto. Dos, tres, cuatro. Y ahora nomás sería ir cambiando el nombre de la variable. En este caso es número dos. Número tres. Letra. Y se me pasaba... Después de incluir nuestra librería principal. Vamos a nuestro Usin. Num Space. Num Space. Std. Perdón. Std. Si nosotros nos estuviéramos agregando esto, tendríamos que poner antes de cada Cout. Std. Dos puntos. Dos puntos. Y como que se vuelva algo tedioso. Todo esto lo podemos evitar utilizando esto desde el principio. Así que lo borramos. Para poder compilar y correr tenemos esta opción. O podemos utilizar nuestro F11. Nuestra tecla F11. Y eso se hace automáticamente. Les recomiendo que desde un principio vayan creándose una carpeta en su escritorio o documentos o algo donde vayan guardando todos estos ejercicios. Ahí al igual como lo mencionamos anteriormente, tenemos nuestra carpeta compartida. Se pueden ir al inicio del curso en la teoría donde dice preparación de entorno de trabajo. Ahí está el enlace hacia la carpeta compartida donde vamos a estar guardando este y todos los ejercicios que vengan más adelante. Vamos a poner tipo. Y como pueden ver aquí ya se imprimió en pantalla el valor de cada variable. En este caso tenemos 10 que es nuestro dato tipo entero. Nuestro dato tipo entero que está guardado en la variable número. Que vale 10. Y así sucesivamente. O sea con la float, con la doble y con el tipo char. Así que esto es todo por hoy. Les recuerdo que tenemos nuestro grupo de estudio. Se puede decir de esa forma en Facebook. Actualmente nada más hay como 10 personas dentro del grupo. Así que faltan todavía muchas para inscribirse, por meterse al grupo. Así que los invito. Si no saben de qué les estoy hablando. Les recuerdo que regresen al principio del curso. En la preparación de entorno de trabajo. Ahí van a poder encontrar con qué programa estamos trabajando. Donde está la carpeta compartida. Donde vamos a estar subiendo todos los ejercicios. Y el enlace al grupo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!